Voy a romper el nuevo iPhone 15 ¡Tres! ¡Ahora! ¡Una hora! ¡No! ¡Estaba de reventar el teléfono! ¡Hoy vamos a tener la mayor sorpresa del mundo! ¡Mi hermana Martina! ¡Madre mía! Mi móvil es un rollo, tío, es que no para de apagarse ¡Necesito un móvil nuevo ya! ¡Martina no para de quejarse de su móvil! ¡Pero es que Unai también! ¡Joder! ¡Mi móvil es una basura! ¡Es que necesito uno nuevo, pero ya! ¡Así que hoy te vamos a regalar el nuevo iPhone 15! ¡Eh! ¡Yo también quiero un iPhone 15! ¡Y yo! ¡Pues me pago! ¡Y yo! ¡Aquí parece que todo el mundo quiere el iPhone 15! ¡Aquí se va a liar! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Quiero el nuevo iPhone 15! ¡Los dos! ¡Tú no, mocoa! ¡Tú no! ¡Yo! ¡No! ¡A ver, pero vosotros sabéis qué caro es! Bueno, mira, pues si no tienes dinero, te fastidias y me lo compras. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Va, inventamos tu dinero ahora, claro! Guille está conmigo. ¡Él quiere que me lo compre! ¡Eh! A ver, la cosa es que solamente en un caso extremo que ocurriese en este vídeo, solamente le podré comprar el iPhone 15 nuevo a una persona. ¡A mí! ¡A mí! Lo estoy yo primero. ¿Cómo? Sí. Me da igual. ¿Y por qué tú? ¿Y por qué tú? Porque yo soy el preferido. Y porque yo soy más mayor y tengo derecho a tenerlo. ¡Eres más mayor! ¿Tú qué sabes? Que sí, niño, al menos de mentalidad sí, no te ve. ¡Qué mentalidad tú! Creo que solo eres de altura porque de los demás... Es muy infantil, ¿sabes? Entonces todavía no has madurado. ¡Qué emoción! ¡Pero si no tienes un iPhone! ¿Por qué no tienes un iPhone? Bueno, chicos, yo prefiero irme, la verdad. Es que estoy confundido. ¿Cómo que confundido? Oye, no está conmigo. Pero si ya tenéis móvil, ¿por qué quieres uno nuevo ahora? ¡Pero si ya tenéis un iPhone nuevo! ¡Venga ya, si te has roto! Es por pena. ¿Y tú por qué quieres un iPhone nuevo? Yo, porque yo soy el preferido y porque lo quiero. Pero si ya te va bien el móvil. Que no me va bien, se me ha caído... Es que Max se lo ha mordido. Sí, claro. Justo sale el iPhone nuevo y ahora las dos se la han roto. ¡Se ha comido el perro! Sí, claro. ¿Y dónde está? El perro se va a comer tu cara, como no te calles ya. Sí, atienta, chavales. Vale, calma, 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 calma. Lo que tenéis que hacer es sacar buenas notas y ya. Atienta a guardarlo. Entonces, vámonos, comprad el iPhone que queráis. Así que ahora calmaros. Intentad no estar discutiendo delante de él porque si no no va a comprar ninguno porque lo conozco. Ya está, tranquilo. Voy a hablar yo con él y miramos a ver qué se puede hacer. Pero solo va a haber un iPhone, así que tenerlo claro. Ese iPhone va a ser para mí y punto pelota. No, el iPhone nuevo será para mí y punto pelota. Ya va. Pues nada, el iPhone va a ser para mí. Es que ¿qué está pasando aquí todo el día discutiendo? Bueno, yo lo único de esto es que voy a intentar hablar con arte y buscar una solución porque es que solo puede haber un iPhone y son dos personas. Así que no sé cómo lo va a hacer, pero a quien se lo dé, el otro estará súper enfadado igual. Pero es que yo ahora que quiero. ¡Ostras! Menudo leñazo me acabo de meter. Pero es que ¿qué queréis que haga yo ahora mismo con esta situación? Si le regalo el nuevo iPhone 15 a Martina, una y se va a cabrar. Pero si se lo regalo a una y Martina se va a cabrear. O sea, es una situación sin salida. Es que me cago en la leche, tío. Siempre me meto en los mismos fregaos, tío. Siempre tengo que estar yo de por medio aquí y todo el mundo cabreándose conmigo. Adria, ¿tú quieres un iPhone 15? Sí. ¿Y si no te lo regalo te enfadas conmigo? Sí. ¡Qué viene! Quiero un iPhone 15. Vale, vale, tranquilo, no me pegues, ¿eh? Vale, 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 vale. Te lo voy a comprar a ti. ¡Le he matado! Y tampoco os olvidéis, Maximum Squad, de reservar vuestro pedazo de libro Arta 5 en la jungla máxima. Que sale justamente este día 11 ya por fin. Está ahora mismo en preventa en Amazon en la segunda línea de descripción. Ya es el quinto libro de la saga de Arta, fijaros, seguimos siendo los mejores, literalmente, libros del mercado Con las páginas plastificadas, un montón de textos y sobre todo, ilustraciones a todo color, mirad que increíble Ya os digo yo que ningún libro es igual a este Decídselo a vuestras madres, Maximo Squad, que Max ya va a tener su pedazo de libro Que sale en dos días en todas las librerías o si queréis ser de los primeros, ir ahora mismo a la preventa de Amazon Así que Max, yo te dejo el libro, ¿vale? ¡Vámonos ya! ¡Ari, ari, ari! ¡Necesito tu ayuda! ¡Necesito tu ayuda! ¡Necesito tu ayuda! ¡Urgentemente! Yo también, ¿no? ¡No! ¡Qué pringada! ¿Qué necesitan? ¡Necesito tu ayuda! ¡Y la mía también! No, la tuya no ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Qué! ¡No! 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 ¡No te acabes de andar! ¡Que no! ¡Que anda! ¡Oye que no! ¡No te conseguir! ¡Ay! ¡No te conseguir! ¡Manda ya! Hola, me llaman la consejera Ari ¿Qué necesitan? ¡Buenos días, consejera Ari! La verdad es que como ves las cosas, se encanta, como siempre se está liando Entonces, consejera Ari, necesitamos tu aprobación para hacer unas cuantas cosas y una pequeña reforma en esta casa ¿Qué necesita? Bueno, pues es que la Ari, es que bueno, eh... No sé, quiere regalarle el iPhone 15 ¿Entre qué opciones está dispuesto? Estamos dispuestos entre dos opciones Una vez que haya llamada a Martinita Y bueno, tu futuro pretendiente, novio, esposo O lo que sea, si quiere estar ya Ari Un like Pues a ver, si me lo regalas a mí, pues mejor ¡Hola! ¿Cómo estará poniendo? ¡¿Qué no está raro?! ¡¿Cómo que así?! ¡¿Cómo que así?! ¿Cómo te va a regalar? Bueno, sí, en realidad podría regalarte la iPhone 15 a ti Hombre, claro Pero bueno, yo te soluciono tu problema Que para eso has venido Estás entre Unai o Martina, ¿verdad? Efectivamente, pero es que no sé a quién regalárselo Porque es que estoy viendo que los dos están quejando de sus actuales móviles Y es que Martina se va a enfadar si se lo regaló a Unai Y Unai se va a fijar si se lo regaló a Martina Por lo cual no hay solución, no hay salida A ver, piensa que Martina tiene el iPhone 13 Pro Max ¡Wow! Pero piensa que Unai tiene, creo que el iPhone 12 ¡Wow! Entonces, por un recurso tendrá que darse la Unai Pero por otro, dárselo a Martina porque lleva más tiempo contigo ¡Ay, es que no veo la lupa! ¡Por qué no veo la lupa! ¡No sé, Dani! ¡No sé, Dani! ¡Me voy a morir! ¡No, no te mueras! ¡No me mueras! ¡No te mueras! ¡Porque sí, sí, sí! ¡Sí, me voy a morir si no solucionas esto! Pues haz una competición entre ellos Y quien gane, pues se lo queda Hago una competición entre Martina y Unai Y el que gane se queda el iPhone 15 ¡Claro! Y haces unos minijuegos Y si empatan ¿Te lo quedas tú? ¡Gracias, Ariancita! ¡Así salimos ganando! ¡Yo! ¡Yo no voy a liarla! ¡Adiós, ayo, 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 ayo! ¡Adiós, ayo, ayo, ayo! Espero que empaten O sea, espero que empaten Pues sinceramente Yo creo que el nuevo iPhone me lo va a regalar a mí Porque como acabo de venir y tal Pues un regalo de adaptación no sería vale tanto A ver, con esto no quiero que entendáis Que solo es esencial lo material Que también lo interior está bien Bueno, la cosa es que si Arta le regala el nuevo móvil 15 a Unai Yo voy a coger ese móvil y lo voy a romper Porque robarlo no me servirá de nada Uy, estoy súper enfadado Como Arta le compré el móvil a Martina Es que te juro que me vi de casa Bueno, primero la ha hecho ella Y después me vi yo Pero te lo juro que me voy Como si lo compré, me voy Yo no quiero mi móvil ya No, no lo quiero, no lo quiero, tío, no Quedas hasta el final del vídeo para ver si se lo queda a Martina, Unai o yo Que ojalá yo A ver, mis hermanitos Os veo muy revolucionados A ti, Martina, sobre todo, eh Muy revolucionadita te veo yo así, eh No veas Te ha dicho hermano, se llena mi hermano Bueno, que sí, que felicidades Tú también estás súper mega ultra revolucionada Así que calmaros los dos Vale, chicos Entonces lo que he decidido Ya que en este vídeo Solamente va a haber un iPhone 15 Si me lo dan Porque ni siquiera sé si voy a poder comprarlo Porque la verdad es que no tengo ni idea Porque están agotadísimos Porque acaban de salir y valen muchísimo dinero He pensado en hacer una cosita muy chula A ver, que cosita tan chula harta Lo que vamos a hacer va a ser un juego uno contra uno Solamente a un juego Y la persona que gane Te llevará el iPhone 15 Mi iPhone 15 Vale, yo me voy a pensar en el minijuego Y vosotros Mini, mira como es Ja, 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 ja Yo... Ahora venga, Dios Tú no vas a ganar nada La última vez hiciste trampa ¿Trampas en qué? En todo En ganar Cálmate, cálmate Para, para, para Para, para Para, para Para, para Te metieras en las manos Te atiendas gimnasio Como le peguen, te juro que me chivo a tu hermano Siembra, se viene una Venga, tira para abajo Venga, tira para abajo Más tirado Bueno, el metro no mido metro 20 Chaval Que si vamos a por aventura No sé dónde te subirás tú En el chuchuua o qué Vale, tampoco le provoques Ya sabes que se puede suponer Ya, ya lo sé, ya lo sé Ya lo he visto mil veces Sí Bueno, vale, calmaros ya los dos Calmaros ya los dos Os acaba la competición Y me quedo yo al iPhone Tira para abajo Ya, ya Dios, de verdad no puede estar ni 5 minutos hablando normal No lo entiendo Pero bueno, vamos a preparar todo lo de la competición Y a ver quién gana En toda la competición, chicos Va a ser literalmente Voy a hacer 10 preguntas Y el primero que acierte 6 de esas 10 Es decir, el que acierte la mayoría Se va a quedar con ese iPhone 15 Así que la primera pregunta Día de mi cumpleaños La he hecho yo No La he hecho yo Ah, vale, vale La he hecho yo Primero Martina 1-0 Paraguay La siento Martina Hay que ser rápido Segunda pregunta ¿Color favorito? 1-2-3 Y la respuesta también Martina 1-1 Una isla La siento mucho pero tiene que ser más rápido Tercera pregunta De momento 1-1 ¿En qué mes abrí harta moda? Yo Tan 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 no Tan 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 no Abril No Espera, 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 espera Agosto Agosto Lo siento Martina Pensaba que era septiembre y después me acordé y dije Hice cálculos mentales y dije es verdad, lo abrí en agosto Dos, uno, un ay Vas perdiendo, estás perdiendo tu iPhonecito, eh Cuarta pregunta ¿Qué mes nació Max? tan 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 no no a lo serücken los 90 no 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 es totalmente verdad que realmente verdad impresionante expresar empatando aunque han seis preguntas quinta pregunta que los no competidor el señorito max del enta de las agentes actualmente cuántos libros de cuando no 6 6, muy bien Martina Lo siento Nay, lo siento muchísimo Pero 3, 2, sexta pregunta ¿En qué curso Deja de estudiar? Cuarto era eso Muy bien He dicho Primero cuarto era eso Lo siento Martina, pero perdiste 3, 3, esto se pone interesante Séptima pregunta Chicos y chicas, señores y señoras ¿Cómo se llamaba la primera casa en la que vivís? Yo ¡Folcos! ¡Muy bien! No, no sé si es lo mejor Ella está de la casa Ella está de la casa y yo no Y yo no Muy bien, Martina ya está de la primera casa en la que vivís? Para que veas, eh, eh Yo te veía los vídeos Séptima pregunta ¿Cuál es mi asignatura favorita del colegio? No, no Matemáticas Muy bien, lo habéis dicho a la vez ¿Cómo que matemáticas? No, lo habéis dicho a la vez 4, 4 La he dicho a la vez 4, 4 Dos preguntas ¿Cuál fue la primera mascota que tuve? Un perro No No, no, no Una tortuga No, no No, una iguala Muy bien Una iguala Ay, yo no estaba brava Tampoco estaba campeón Y lo sé Tanto apoyar desde Rusia Sí, sí, se llamaba Anuel, literal Martina 5, 1 y 4 Si atiertas, Martina Has ganado Y te llevas el iPhone 15 ¿Con cuántos años me mudé a España con mi familia? 7 No 6 No 5 4 No 8 8 ¡Muy bien, Martina! ¡Dijamos el iPhone! ¡Se recibió un pequeño! Lo siento, Nay Has sido troleado Lo siento muchísimo, chaval ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala, ala! Bajamos los zumos, bajamos los zumos Bajamos los zumos Igual que a esta altura ¡Esa, tío! Te calles ya, payaso ¿Qué te caes? ¿Qué tiene que ver? Callarse Bueno, Martina ¡Recibes el iPhone! Aunque, bueno No sé si está disponible No está disponible También te lo digo Mira Así te lo digo, ¿eh? Así te lo digo, Arta Me quieres ver el jodón, ¿eh? Eh, bueno Competido muy duro Para ganarme este mon... Arta 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 A ver si está Ah, no, está disponible Ya, ya, ya Ya, ya, ya vengo Ya, ya, ya vengo Tú, vente por ahí Decimos cuatro Que ahora se está al final del vídeo Porque a lo mejor El iPhone no está Y a lo mejor Cambio de opinión Para Martina O para Onay No lo sé Vamos a poner el iPhone 15 A ver cómo es Y sobre todo Quiero ver Cómo reacciona Martina al teléfono Y cuál es la reacción de Onay A que se lo dé a Martina Y no a él Ay, yo creo que se ha enfadado un montón Yo si fuera Onay Me enfadaría un montonazo Sí que es verdad Que es que Un iPhone 15 es algo muy tocho Es uno de los regalos más tochos ¿A vosotros os haría ilusión Que yo os regalase un iPhone 15? Yo creo que sí Estoy ahora mismo muy nervioso Es un teléfono Que vale más de 1700 euros Que me voy a gastar En este pedazo de vídeo Pero todo sea por Martina Y esperemos que Onay No se pique mucho Porque se va a liar Mucho, mucho, mucho En casa yo creo Yo de hecho Si me quieres regalar también uno a mí Yo pues Quiero una pensamiento Infeliz Venga, tira para allá Vamos a poner el móvil Estamos ya en la cola Para entrar Estoy muy nervioso Hay mucha gente A ver si quedan iPhones De hecho creo que nos espera Más de una hora de cola Pero bueno Todo sea por el iPhone de Martina Vale A ver si A ver si me dan el iPhone Porque me acaban de decir Que posiblemente No queden Así que este vídeo Será un terrible fail En toda regla Pues la verdad Es que posiblemente Nos quedemos sin iPhone Porque están diciendo Que están agotados Que hemos llegado súper tarde Así que nada Somos unos malditos Desgraciados totales Maximum Squad Pues nada Estamos aquí Fran y yo En el coche ya Y la verdad Pues no, no No está harta Porque está súper mega Desrollado Pues porque no le han dado El móvil Porque hemos llegado tarde Y yo le he dicho Salimos antes Salimos antes Salimos antes Había mucha cola Pues se ha quedado sin móvil Entonces no sabemos Qué hacer No sabemos qué hacer Tampoco con el vlog Tenemos nosotros la cámara No sabemos si acabarlo ya Si ir a buscarlo No tenemos ni idea De qué hacer Literalmente yo creo Que lo mejor que podemos hacer Es esperar a que nos diga algo Porque está rayado Pero es que es entendible Bro Porque es que no he podido Conseguir el móvil Hemos hecho lo posible Hemos venido hasta aquí Que estamos súper lejos Y todo Y no sabemos qué hacer La verdad Estamos aquí Que llegamos literal Media hora esperando A ver si viene o no Porque sabe dónde estamos aparcados Y ya os digo No sabemos si entrar Ir a buscarlo O qué hacer También estará rayado Porque ¿Qué es? ¡Bruja que no tengo aquí El iPhone 15! ¡Iphone 15! ¡Iphone 15! Vámonos a casa Porque Martina Literalmente va a flipar Y ya sabéis que absolutamente Todo esto es gracias a vosotros Porque en estas estanterías Estamos literalmente El top número uno Siempre Hola amigo ¿Estás comprando el libro? Ese es muy bueno Enséñalo Es mejor Es el mejor Eres el mejor bro ¿Te gustan los libros o no? Te lo firmo Ahí lo tienes crack Muchas gracias Podemos hacer un apuro ¿Todo no? Y así son los máximos cuadros Malditos Porque no vamos del maldito mundo Tío Chicos y chicas Damas y caballeros ¿Estáis por aquí juntos? Que raro ¿no? ¿Juntos? Bueno como veis No paran las peleas aquí en casa Pero bueno No pasa absolutamente nada Nos vamos a poner en medio Y chicos chicos Ya está Dejad de pelearos Así que Martina Tengo una cosa que decirte Lo siento muchísimo Pero He cambiado de opinión Solo voy a regalar una No ¿Qué te pasa? ¿Qué es? ¡No! No, no, no Mira, mira Ahí has visto el favorito Lo siento Martina Pero El favorito ¡Quítese ya! El tete unay El favorito Ya está, ya está El tete unay El bebé unay Arta, ¿sabes qué? Te odio Ni un reto se puede hacer contigo Es un tramposo Se nota que cada vez te vas pareciendo más al niño en este Si quieres seguir así Esta familia se va Y yo ¡Tírate allá! Venga, pues sí, venga Que se vaya, venga Que se vaya Que le dejas abandonar, chavala ¡No, no, 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 no Se está, se está liando aquí Mucho, mucho, mucho Vale, vale Unay, escúchame Vete para arriba, vete para arriba Vete para arriba Tengo el teléfono justamente aquí Casi me lo han aplastado Aquí se está liando Parda Pues realmente a mí no me parece nada justo lo que ha hecho Arta Porque mira, chaval Un trato es un trato Si yo he ganado porque yo me sé más preguntas que su Su hermano Te fastidias y te jodes Ahora yo tengo que lidiar con que este mocoso tiene un iPhone Que no se lo merece Porque yo he ganado Porque si hubiese ganado él Yo me hubiese aguantado Y mira, ahora sabes lo que va a tocar Coger el móvil y rompérselo ¡Vamos! ¡Hasta me ha dicho que me lo me ha regalado a mí! Ahora me voy ya, pero ¡Hasta me lo me ha regalado a mí! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? Vete a pasar, amor ¡Vamos, mi hija! ¡Levanta el teléfono! ¡Levanta! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Para ya, hombre! ¡Oh, qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Te se te has perdido! ¡No lo entiendo! ¡Se había ganado Martina! Y aquí está tu ansiado regalo ¡Wiii! ¡Me he hecho eso! ¡My friend! Así que ahí está tu iPhone 5 Y ya no tienes que sufrir cosas raras Con tus teléfonos Así que tú ábrelo Vas a ver qué pasa Este cerrado ¡Cuidado! ¡Lo vas a tirar! ¡Lo vas a reventar! ¡Lo vas a reventar! ¡Lo vas a reventar! ¡Lo vas a reventar! ¡No! ¡No! Vale, miren, chicos ¡Qué satisfactorio! ¡Oh! ¡Ay, qué bien! Vale, cuidado con el teléfono Que si el 2 se te caiga ¡Ojo! 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 ¡Sabe! ¡Esperate! Vale, ah, ya sé por qué no sale Porque le ha tocado a Martino No ha tocado absolutamente nada Nadie Así que ábrelo ya ¡Ojo! 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 ¡Qué guapo está, eh! ¡Ahí de titanio, eh! A ver, sácalo, sácalo Es de titanio, eh Dos tiros de titanio Ahí, mira, 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 mira ¡Qué guay esto! ¡Esto! Cargador de cuerda ¡Ojito! Así no se rompe ¿Te has escuchado? Eh, se lo sabía en memoria Y ya todo ¡Me guayó! ¡Ah! Se lo sabe absolutamente todo Así que Unai Quítale todo el plástico No me lo creo El mejor momento de mi vida ¡Ooooh! iPhone 15 Maxx 4 Mirad qué bonito que es El teléfono Es una absoluta locura Así que Unai Cógelo Esto es literal Tu nuevo teléfono ¿Vale? Es de titanio Hola Si nota mucho el peso, eh 100% real A ver, a ver, a ver ¡No! ¡No! ¡Dámelo! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Ladme, que nada! ¡Que lo vais a romper! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Y me lo vas a pagar! Pues nada, ya te puedo decir ¡Venga, fuera! Mirad esto No me tengáis envidia ¡Venga, configuralo ya! ¡Tira! ¡Venga, venga! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, venga! ¡No me tengáis envidia, eh, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está súper bien, como entré emocionado! ¡Estás ese buen regalo, ¿no? ¡Yo un pedazo de regalo! ¡Yo también quiero uno! Pero bueno, vamos a ver lo que le pasa a Martín ahora porque claro, se va a enfadar un montón Se va a enfadar muchísimo, 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 pero bueno, esperemos que no pase absolutamente nada más La manzanita Hello, hello, hello Un ay Vengo a pedirte perdón porque, mira, he estado hablando con mi psicóloga y hemos, he pensado que te guste o no soy tu hermana Y lo siento mucho por todo lo que te he dicho, que estaba muy mal y de verdad, lo siento muchísimo De verdad, o sea, yo muy pocas veces pido disculpas si no que te lo diga harta o quien sea Pero esta vez, como he pensado que al final es mi hermano y te voy a tener que ver cada día de mi vida Y esto por la cara, sí No, que estaba hablando con mi psicóloga, llevo ahí media hora Y bueno, y eso, y hemos llegado a esa conclusión A ver, ¿me enseñas el móvil? A ver, ostras, qué chulo un ay A ver, enciéndelo Vas a mirar Hostia, un ay, mira lo que hay ahí ¿Qué? ¿Qué haces, anda? ¿Qué haces? Mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que la tiro, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que la tiro! ¡Harta, harta, harta! ¡Una! ¿Qué pasa? Espera, eso será el 15 Harta, 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 harta Ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra Ni se te ocurra, son 1.600 euros de teléfono No, no juegues No juegues con eso, no juegues con eso No juegues con eso, Martín Ni se te ocurra Martín, que un ay, tres 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10. Otra vez haberte lo pensado mejor antes de jugar con el juego Y dejas que se vaya así Vale, creo que ha sido un error regalárselo a Unai Y tenía que haberse lo regalado a Martina Si yo no lo tengo, tú tampoco lo tienes ¡No!